Hola, ¿cómo están amigos? Hace dos días Dallas le dedicó un video a Dross, ¿no? Titulado La verdad sobre Dross, Rodzang, es cierto lo que dicen Ángel David Revilla, ¿no? Y bueno, ahí en ese video Dallas habla de Ardidos, ¿no? De Ardidos.net y de unas publicaciones que hizo Dross en un blog pasado, hace muchos años, ¿no? Pero bueno, el día de hoy Dross le ha contestado, amigos. Dross le ha contestado de esta forma y dice, y vuelve la perra, la Dallas arrepentida, ¿no? Un video de doce mil visitas ha subido hace seis minutos, ¿no? En dicho video, pues Dross le dedica unas palabras. Yo creo que ya basta de bla, 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 ¿no? Yo creo que Dross sigue siendo un cobarde porque ahorita en su perfil de Twitter dice que es un genocida de los canales de salseo, ¿no? De España. Ya ves que lo empinaron, ¿no? Turboplant y Javi lo empinaron, lo arrodillaron, lo acorralaron con esta exposición de las multicuentas, ¿no? No sé cómo se, cómo tiene el atrevimiento, ¿no? La desfachatez de todavía subir videos después de que se descubrió que utiliza muchísimas multicuentas para chuparse a él mismo la polla y para atacarse y para autoalabarse y la página de ardidos que pertenece a él, ¿no? Bueno, amigos, entonces Dross debería de hacer un debate. Simplemente entra un debate, Dross. Tú, tú no, tú nunca vas a recuperar esa imagen de, ay, soy bien cabrón, soy bien cabrón, ¿no? Eh, porque no aceptas el debate ni siquiera a Javi, o sea, Javi, o sea, Javi que es como un bebé. O sea, hace años le, le negaste a Dallas un debate público. Tú, Dross, que te hacías llamar el maestro del debate, retando a Marginal Media, a quien sea. O sea, hasta a mí me retabas a debates públicos, ¿no? Pero le niegas a Dallas, le niegas a Javi, ya sería el colmo que si Turboplan te reta un debate, se lo niegues, ¿no? Pero bueno, eh, Dross, Dross le dedicó unas palabras, dijo así, eh, le llamó hipócrita Dross a Dallas, le llamó víbora Dross a Dallas. También en dicho video habló de la sociedad en España, ¿no? Que Dross dice que lo de los relatos, eh, los relatos donde se involucran a menores de edad en situaciones sexuales es humor negro, ¿no? O sea, la conversación que él escribió donde una menor, está hablando por Messenger con una menor de 12 años y supuestamente le muestra el pene. Eso es humor negro, puta madre. Me cuesta, eh. Mira que a mí me gusta leer el Marqués de Sades, Cínicos, ¿no? Eh, Welbeck, me gusta Michael Welbeck, me gustan muchísimos autores, ¿no? Pero que tú digas que ese relato es humor negro, vaya, vaya, bueno. Como sea, ¿no? Se me hace muy asquerosísimo. No sé cómo tiene Dross el atrevimiento de llamar a los canales de salseo basura, cuando un relato de ese estilo, eso sí es basura, cabrón, ¿no? Eso sí es puta basura, aunque para ti sea humor negro, ¿no? Drossito. Pero bueno, textualmente Dross le dice a Dallas, tú ya debes conocer mi pene porque bastante que hacías gárgaras con él mismo, con mi miembro reproductor masculino. Bastante que hacías gárgaras cuando me querías pedir otra colaboración. Esto es básicamente el pilar de su argumento. Y a mí me preocupa, no Dross, Dross es simplemente un individuo que está mal de la puta cabeza. Y narcisista, orgulloso. Me preocupa la audiencia de Dross que le aplaude. En mi caso, cuando yo he actuado como troll, pues el objetivo es generar odio, ¿no? Y la gente, pues en esos videos, obviamente cae, ¿no? En la trampa. Pero aquí en estos videos, que la gente le esté aplaudiendo a Dross cuando no está reconociendo sus errores, cuando él quiere ignorar las pruebas que se han mostrado, porque cabe mencionar que Dross, en este video, en estas palabras que le dedicó a Dallas, Dross jamás tocó el tema de Ardidos. Y en su video, pues Dallas me menciona, ¿no? Dallas dice, Dross es peor incluso que Mexivergas, ¿no? Ya ves que para Dallas yo soy el gran acosador. Pues bueno, para Dallas, Dross es peor, ¿no? Que Mexivergas. Y Dallas puso pruebas de que en efecto Dross era el dueño de esa página de Ardidos, donde no simplemente se meten con los haters, sino se meten con los familiares de los haters, haciendo fotomontajes, todo esto aprobado por Dross. Eso también es humor negro, hacer imágenes como con personas que no tienen nada que ver, poniéndoles mierda en actos sexuales. ¿Eso es humor negro? Eso para mí es puta basura, cabrón. El día que te metan a la cárcel, Dross, pues yo voy a decir, eso no es justicia, ¿no? Eso es humor negro. No hay pedo, Dross, ya te metieron al bote. Es humor negro, no te aguites, ¿no? Pero bueno, también dice Dross que pues Dallas salió absuelto por falta de pruebas en sus juicios. Menciona Dross que a diferencia de Dallas, él jamás ha ido a un juicio, ¿no? Jamás ha ido a un juicio. También me sorprendió que Dross defienda lo políticamente incorrecto cuando es el primero en censurar las críticas incorrectas que le hacen a él. Ya que, por ejemplo, no nos vayamos tan lejos en Twitter. A mí me borró cuentas de Twitter. A mí me eliminó tweets donde me burlaba de él. Ya sea por su vejez, ya sea porque lo trolleó un pendejo, ya sea porque se equivocó, ya sea por su ex obesidad. Pero porque lo políticamente incorrecto sí se le debe aplaudir cuando sale de Dross. Pero cuando lo políticamente incorrecto sale de otro personaje en contra de Dross, ahí sí se arde y censura. Me parece bastante hipócrita, ¿no? Dross en este aspecto, ¿no? Si él fuera Dross, partidario de lo políticamente incorrecto, yo creo que no le iría a llorar a Turboplan, no le iría a rogar, no le iría a patalear para que quite un video que mancha su imagen pública. Alguien que, pues, es partidario de lo políticamente incorrecto, no va a estar en menos de 30 minutos llorándole como un mar de lágrimas a Turboplan. Un chico de veintitantos años. Imagínate la escena. Un señor de 37 llorándole a un güey de 22 a Turboplan, o 20 años, suplicándole que no suba el video, que lo quite. Increíble, Dross. Pero se hace el macho. Yo creo que todo esto... Debería de hablarlo en un debate hoy. En un puto debate. Yo cuando hice mi debate con Dalas me divertí muchísimo. Hasta la actualidad puedo poner cualquier momento del debate y reírme. Y de lo que me gusta ese directo, ¿no? Pero no sé por qué Dross tiene miedo. Digo, llevas años en YouTube, te autodenominas genocida de los canales de salseo de España. Defiendes lo políticamente incorrecto, pero a la vez censuras cuando alguien te hace una crítica o te hace un tuit. Recuérdate que me borraste tuits, me borraste cuentas de Twitter, ¿eh? Me borraste cuentas de Twitter, Dross, porque te mandaba tuits incorrectos, políticamente incorrectos. Pero ahora sí lo defiendes, que los humoristas, que en España, que el humor negro, relatos con menores de 12 años, humor negro, eso no es basura. Eso es totalmente basura. Pedacería. Carroña. Mierda. Diarrea, güey. Increíble lo de Dross. Yo creo que su imagen ya quedó pisoteada, ya quedó como un simple multicuentero, un multicuentero. Si tú te puedes saber en mi canal los videos que he hecho de Dross, ha sido troleado. Fue troleado por un falso Nostradamus. Metió la pata con la chica que se suicidó porque tenía problemas familiares y él dijo que lo hizo por llamar la atención. Metió la pata cuando escribió su libro plagiándose cosas de las series de los ochentas y metiéndolos en su libro. También metió la pata, cabrón, con lo de la ouija años atrás diciendo que era una farsa y después él saca a la venta una puta ouija. Increíble. Yo te puedo decir todas las veces que lo han metido la patísima Dross, pero yo creo que si él quisiera limpiar un poco su imagen, que se me hace muy absurdo siendo partidario de lo políticamente incorrecto, deberían aceptar un debate si no es con Dalas, con Javi. O sea, ¿a qué tienes miedo Dross? Si te haces llamar genocida de canales de salseo, pues yo creo que los vas a destruir en un debate, ¿no? Puedes hacer humor negro, puedes sacar tus chistes infantiles en directo. ¿Tienes miedo Dross? Yo creo que para mí Dross ha quedado como un cobarde. Desde hace años es un cobarde, desde que negó el debate, güey. Desde que negó el debate con Dalas. Simplemente charla con Dalas. Habla con Dalas, Dross. ¡Qué pedo! ¿No? No tengas miedo, eres el genocida. Has causado un terremoto en el salseo. Para ti, Dalas es una perra, una víbora. O sea, no creo que tengas dificultad, no creo que un güey de 20 millones tenga dificultad en hacer un debate con una víbora, ¿no? Como tú llamas a Dalas. Pero bueno, es increíble, ¿no? Es increíble lo que ha sucedido. Está en el fango. Él mismo se metió en el fango. Dross se destruye a sí mismo, ¿no? Dross mismo se metió él mismo en el fango. O sea, le encanta la mierda. Tanto habla de canales de salseo de mierda. Él se fue a zambullir en un pozo de mierda, ¿no? Pero bueno, amigos, no sé ustedes qué opinen. Este video va a ser muy polémico, ya que he criticado y he hablado con ambos, ¿no? Tanto con Dalas y con Dross. Los he señalado, los he criticado. También les he dado la razón en algunos momentos. Pero en esta ocasión, en este tema, creo que Dross está quedando como el cobarde que es, ¿no? Saludos, Dross. No engañas a nadie. Y más triste que Dross, más triste que Dross, me parece su audiencia. Su audiencia es lo verdaderamente preocupante, cabrón. Que le aplaudan a un güey que ya se le comprobó que es un cobarde multicuentero, un cobarde ardido. Muy irónico que tenga una página de ardidos y él es el ardido número uno de habla hispana. Besos, Dross.